¿Cómo crear mariposas? Voy a meter 5 oruguitas en cada bote de alito O sea van a ser un total de 10 Tengo muchas más oruguitas de mariposa Les voy a dejar unas fotos En este caso lo que voy a hacer es mantenerlas en el bote Porque no quiero que les pase nada allá afuera Porque luego las parasitan Ya están muy grandes y la verdad es que Cometí el error de no meterlas cuando estaban chicas A los botes para que no las parasitara las moscas O las avispas pequeñitas Pero bueno esperemos que no estén parasitadas todas Son bastantes Así que voy a tener que elegir entre las que tenga ¿Verdad? Y pues voy a elegir 10 Las otras las voy a dejar Pero pues no prometo que vayan a sobrevivir Entonces pues bueno Y lo segundo que tienen que hacer es hacerles hoyos No sé si se alcanza a notar que tiene hoyos Ahí se ve perfectamente Si las oruguitas son muy pequeñas Tienen que hacerles hoyos con aguja Calientan la aguja en la estufa y le hacen hoyos a la tapa Solo a la tapa Esto para que puedan respirar Porque recuerden que todo animal vivo respira Entonces pues eso es lo único que tienen que hacer Si las oruguitas ya están grandes Pueden hacer los hoyos con algo más grande Pero siempre que los hoyos tienen que estar más chicos Que la oruga para que no se escape De tu frasco donde lo tengas Y pues muera o le pase algo Y pues ya Después lo único que tienen que hacer Es ir por las oruguitas y meterlas en los frascos Y alimentarlas Es lo que vamos a hacer a continuación Pues bueno amigos Nada más quería mostrarles Cómo queda al final Porque pues no lo van a ver Pero este es pues Cómo quedó Porque este es un Estas son fotos De la anterior camada Si le podríamos deciros De la anterior puesta De Que tuve en julio De La mariposa monarca De mis plantitas de asclepsias Como pueden ver Pues ahí están las oruguitas Estas están más chiquitas ¿Verdad? Entonces pues quería mostrarles Las imágenes De cómo queda al final En la En los frascos de litro Miren Esa es una oruguita más chiquita Aquí vemos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Creo que en cada frasco Que metí diez oruguitas Porque esa vez tenía sesenta oruguitas Entonces En total Entonces pues si Tuve que Hice cinco frascos Creo de Unos de a diez Y otros de cinco Y tuve que elegir Obviamente Entre las más Entre las más grandes Y las últimas Que ya nacieron al final Pues obviamente No alcanzaron Porque Se acabaron Todas mis plantitas de asclepsias Ahí están Es lo que les decía De los Ahí como pueden ver Están los Los orificios Como pueden ver La oruga de la derecha Es mucho más pequeña Que la de la izquierda Y esa si podría caber Por un orificio grande Entonces es lo que les comentaba Tienen que hacer Los orificios Pequeñitos Para que La oruga No se escape Y pues miren Aquí están los tres frascos Así es como quedan Al final En este frasco De la izquierda Ahí si le hice orificios Al lado Pero vi que estaban Muy grandes Entonces los empecé A hacer mejor En la parte de arriba En las tapas Pero así es como Se ven los frascos Ya terminados Con las oruguitas Adentro Ahí son tres Y acá tengo otros dos Hice cinco frascos La verdad Tenía muchas oruguitas Solo se medieron Como siete Las demás Pues las tuve que Pues escoger Tuve que escoger La verdad O sea Porque no iba a ajustar Al alimentar todas O era alimentar A unas cinco O era que todas Se murieran Entonces pues tuve que escoger Porque no tenía Esclepsias Este Suficientes De hecho tengo Como ahorita Como unas diez plantitas La verdad No las No me acuerdo Si las conté Pero no me acuerdo Cuántas tengo Y ahorita ya queda Bien poquita Porque esta apuesta Que pusieron Si fue también Un poco alta Entonces Pues así es Así es como Se ven las oruguitas Amigos Espero que les haya gustado El video Ah por último Les voy a mostrar Que en mi planta De De maracuyá Una mariposita Puso huevecillos Creo que son de mariposa No me acuerdo ahorita Cuál es el nombre De la mariposa Ni qué tipo de mariposa Pone la maracuyá Pero les voy a dejar Una foto Al final de este video Para que la chequen Y pues espero Que les haya gustado Amigos Y pues Les voy a mostrar Ya cuando estén en pupa Este Ya no les falta mucho Pues hasta luego Amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!